¡Dubai! 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 Mis amigas, mis amigos, Dubai es conocido por ser una de las ciudades más ricas del mundo. Definitivamente todo ahí es caro. Todo se trata de lujos y los mejores lugares están bañados en oro y diamantes. Solo en este lugar se pueden ver cosas muy extrañas y caras al caminar por las calles. Estas personas viven el sueño de muchos de nosotros. Para que conozcas más, Top 6 presenta ¡Dubai! Cosas que solo suceden en ese país. 6. Starbucks en Dubai Prácticamente en todo el mundo hay un Starbucks, pero estos obviamente deben adaptarse al país en donde se encuentren. Y en Dubai, incluso algo tan simple como esta franquicia de café es extremadamente lujoso. Tienen paredes muy decoradas y candelabros en todo el techo. Definitivamente, la elegancia y buen gusto del lugar bien valen los precios tan disparatados de los cafés. 5. Las Mascotas Es sabido que a la gente adinerada le gusta tener entre sus posesiones animales exóticos. Y en un lugar tan extravagante como este, es mucho más común de lo que se pudiera creer ver a las personas tener de todo tipo de estas criaturas. Desde leones, cebras, aves exóticas, tigres, leopardos, cheetahs, cocodrilos, etc. Y aunque a nosotros pudiera parecernos algo excesivo, es algo de lo más común para ellos. 4. El tráfico Definitivamente, en ningún otro lugar se puede ver este tipo de tráfico. Lleno de Audis, BMW, Bugattis, Lamborghinis y demás. Realmente es algo espectacular quedarse viéndolos. Te sorprenderías de solo mirar a tu alrededor y ver todo tipo de autos lujosos. Y claro, donde hay autos caros y lujosos, por supuesto que se van a encontrar las mujeres más hermosas. 3. El Acuario Más Grande del Mundo El Acuarium Dubai fue inaugurado en 2008. Es de los más grandes del mundo y está emplazado en la planta baja de uno de los centros comerciales más impresionantes de los Emiratos Árabes Unidos. Es el hogar de 33 mil especies marinas, entre ellas 400 tiburones y rayas cuya estrella es el tiburón tigre de arena. El estanque tiene una capacidad para 10 millones de litros de agua. El tanque principal del acuario mide 51 metros y tiene 20 metros de profundidad. 2. Los Más Imponentes Rascacielos Dubai es considerada como la ciudad con mayor crecimiento en el mundo. Más del 20% de las grúas de todo el mundo se concentran en este país desértico que intenta convertirse en la mayor atracción turística en un futuro no muy lejano. Es por esto que Dubai ya cuenta con un gran número de rascacielos como el Burj Khalifa y hoteles de gran lujo como el Burj Al Arab. 1. Islas Artificiales con Forma de Palmera Islas Palmera es el nombre que reciben las tres islas con forma de palmera de dátil y se componen de tres secciones principales. A. El Tronco, que conecta la isla con tierra firme. En él se encuentra la avenida principal. B. Las Frondas simulan las hojas de la palmera. Esta zona de las islas es la parte residencial. C. Creciente, rodea a la isla actuando como rompeolas. Es fantástica esta ciudad de la cual se cuentan las cosas más extraordinarias. ¿Te gustaría visitarlo? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Dinosaurios y sus misterios sin resolver. Evangelina Vega, bajitasituning.com, Angel Jonathan, Alejandro González, Johan Steven Tifo Maechia, Clara Ruiz Sánchez, Ana Padilla, Gabriel Oviedo, Anthony Edward Stark, José y María 9095, Rob Drigo Malurog, Emanuel González, Poyoya Gamer, Alejandro Ducret, Eric Gabriel Mondragón Mejía, Eze Keitor, Andrés Vega Corrales, Vega Corrales, GIOCM, Leonardo Araya Mejías, Héctor Bautista, Nancy Pamela Barco, Cuellar T.A. Yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez, y esto fue Top 6. Hasta la próxima.